Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más con Metal Gear Solid VR, nos encontramos en esta gran entrega. Nos encontramos en el modo especial, porque ya hemos completado los otros tres modos. Así que bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy con este modo. Un modo que está, bueno, separado en varios apartados. Muy interesante porque muestra cosas bastante curiosas, bastante entretenidas, un poco fuera de lo normal. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos. Tenemos para comenzar un minuto de batalla. Luego tenemos versos 12. Están los del misterio que son de mis favoritos. Puzzle, creo que también me gustaba, y Variety también me parecía muy interesante. Y bueno, comencemos con el minuto de batalla, versos objetivos. Sin armas. Primero, 30 puntos. Destruyo los blancos a patadas, es muy interesoso. Y esos objetivos, bueno, son 30, 31 en realidad. Porque yo 30 un montón de veces y me falta uno siempre. He fallado ahí, debí de hacer un 2x1, pero no, no pude. Ahí va, vámon. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no no. No, no, no. Bien, pero no tienes nada. No, no, no. bien lo hicimos, uff, me ha costado muchísimo ha tomado 20 minutos este desafío, sacaba 30, 30, 30, 30, 30, siempre, casi que llegaba al máximo que hacía o 29 o menos, pero nunca podía pasar 30, esta vez sí lo pasamos por bastante perfecto, es complicado, hay que hacer mucho 2x1 de romper los cristales, si no, no llegas por cierto, esto no tiene práctica nada, simplemente es meter el desafío, hacer los rangos y listo, hay otra cosa ahora pasamos a socón, unos son contra objetivos y otros contra enemigos, que ya lo haremos luego vamos con socón destruyo los blancos con pistola, son automática, socón aunque no paren los blancos de explotar no importa las balas que hacemos lo importante es hacerlo hay que hacer 31, lo hicimos muy bien perfecto, me ha costado, me cuestan estos desafíos, son bastante desafiantes me toco como 10, 15 minutos cada intento, 20, el primero, viste, 13 pasemos a C4 45 destruyo los blancos con espacios prácticos C4 hay para que se junten muchos y pumba salicitamosET lo hicimos, implementando la verdad que en comparación este es mucho más fácil que los otros y no pasa nada si no pegan si, si por bastante lo superamos la verdad que mucho más fácil que los otros los otros me costaron muchísimo mi tanto y este de una como poner derecha y izquierda digo, derecha y izquierda incluso para hacerlo con abajo o arriba o donde quieras pero bueno entre un extremo y otro pasemos a FAMAS destruyó los blancos con rifle de asalto FAMAS no se preocupen no tengo las balas no dan demasiadas balas para que las gastemos así que solo propuse disparar recargar apretar el R1 rápido para no tener el par de tiempo recargar y bueno hay que ser 45 nos lo hicimos a lo loco no dan demasiadas balas así que podemos gastar todo lo que queramos hay que no tengan bonificación volval ni nada así que es destruir perfecto pasemos a granada me ha costado un par intentos pero tampoco tantos he estado unos 8 minutos por ahí haciéndolo destruye los blancos con granadas haciendo objetivos bueno este desafío es de pensar más que otra cosa es bastante difícil porque te hace pensar bastante tengo que tener los puntos exactos para tirar la granada que básicamente detone todo me quedaron un par pero bueno pero también bueno este desafío me ha costado una hora más de una hora he estado como hora y media pero dios mío que difícil que es esto bueno pasamos a claymore destruyo los blancos con minas claymore se ve súper bien eso bastante bien bien nos quedan poquitos vale para acá blanco bien lo hicimos uff están difíciles estos desafíos son una prueba final de los desafíos que hicimos antes o sea antes fue la práctica y ahora es una prueba final de que también manejas cada una de las armas hacemos aniquita dentro yo el banco con misil aniquita bueno eso haremos lo mejor es quedarse como en el centro bueno si impacta bien los misiles puede destruir muchos bancos siempre y cuando lo hagas bien por ejemplo ahí no estoy tan en centro con lo cual los impactos ya no son tan precisos y rompen tantos blancos uy 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 que más que me comí ahí ¿no? vamos a hacer un segundito pero rompimos unos cuantos así que vale la pena bueno ya con esto lo hicimos hay que superar los 60 es complicado pero bueno no tan complicado como las granadas por ejemplo hay que bueno darse cuenta que tienes que impactar los minquitas justamente en el centro no perderte con tantos blancos y bueno apuntar arriba derecha o abajo izquierda cualquiera pero realizar con el de abajo y el de arriba en mi opinión los derecha izquierda son más difíciles y bueno pasemos a PSG uno vaya que no puedo hacer uy que más que lo estoy haciendo que más que lo estoy haciendo que manco que manco ostras fallece uff uff como me están fallando los tiros se lo estoy manqueando muchísimo y eso que sucede 10 y 40 aunque bueno al final ya no me queda de efecto pero bueno salió el primer este la verdad que bastante sencillito tampoco se llama mal el sniper aunque bueno fallé muchísimo lo hice bastante mal y bueno pasemos al Stinger el último desafío de blancos destruyo los blancos con misiles Stinger 17 objetivos bueno ahora son como 34 pero bueno si no se puede hacer más de uno pues perfecto es un intento y no tiene pinta de ser muy complicado porque tenemos que hacer 34 y ya llevamos como que 28 nos quedan como 20 segundos y bueno si puedo fallar todos los misiles que quedan ahora pero sería poco probable que no se perdiera básicamente en este punto ya ganamos por eso nos ganan el PSG-1 y Stinger no suelen ser muy complicados perfecto conseguido va mal ha estado bastante difícil este desafío me ha costado lo suyo el 1 minuto battle versus target es bastante bastante complicado de hecho puede que un video completo sea solamente de 1 minuto battle porque me voy a morir si hago todo junto o sea ahora haremos versus enemy y puede que despida la parte luego de esto porque yo voy a ir ahora con esto y bueno vamos a ver que tal nos van versus enemy sin armas 10 enemigos primero eliminar enemigo con lucha por cuerpo 4 enemigos y bueno nos aparecen los enemigos muy ahí para que los mantemos es muy complicado desafío de hecho si te curen vienen todos a pegarte y también los puedes matar yo creo que no me curan pero bueno se puede hacer que te curan igual vamos a parar a que se gire está muy mal puesto bien también está muy bien puesto así que te mato así al resto lo mato así porque cuando cae el cuerpo del piso pues lo detecta el sonido me refiero bueno hay que hacer 11 para ganar el oro ese no me lo contaste pero eran 12 igual valió no pasa nada y ahora vamos a pasar a socón 30 enemigos bueno 31 primero enemigo con pistola socón es complicado este desafío llego a 21 de 30 pero no llego al 31 que es para un rango oro voy a hacer caminar a propósito se preguntan por qué bueno así viene más rápido hacia mí los enemigos lo malo de estos enemigos es que se detienen con la caída de los cuerpos o sea vos matas a alguien y cae el cuerpo hace ruido y los otros enemigos que venían como corriéndose nosotros se quedan examinando el cuerpo entonces cuando está sin la alerta viene más rápido directamente hacia nosotros no hay cuerpo que te moleste entonces esto es la manera más fácil de hacer realmente ya lo tenemos el desafío el sigilo no me ha salido y también hay un temito de que el cuerpo está un rato en caer y desaparecer vos lo matas pero tarda en caer y a veces matas a algunos cuantos que no llegan a contar porque acaba el tiempo bueno pasemos a C4 termina en enemigo con el fusión castigo C4 y es enemigo bueno son 17 18 lo que hay que hacer tenemos 5 ahí vengan le gusta una trampa chico pero yo tengo mucho para usted esos murieron creo pero no me ha llegado a contar sí contó contó uno murió perfecto este fue fácil me lo tomé con mucha calma y lo disfruté y ahí escapando de los perseguidores pasemos a la famaz 31 elimina el enemigo con rifle asalto famaz y bueno tengo que ir esperando en el medio y la famaz creo que se mueva venga apuntito mejor así apuntó mejor vamos que hay en buenas porque si no no lo cuento lo hicimos lo hicimos perfecto no me ha costado mucho hasta bueno aunque bueno ya veremos los siguientes los de granada y esos son los que me cuesta que ahora venimos granada ah bueno 10 11 elimina al enemigo con granadas vamos a hacer así que tal chicos estoy bien no tiene buena pinta usted uy se me hizo una nanita lo siento porque me ha tocado con granada no puedo ahorcar pero mejor manera que matarlo con granitas me encanta matar así la verdad que esto versus enemigos está siendo mucho más sencillo que contra blancos pero sufrí mucho al blanco hacemos a claymore 16 elimina al enemigo con minas claymore bueno eso haremos o intentaremos un par haremos con claymore pero el resto bueno va a ser con claymore va a ser con claymore pero si te me ha muerto después de un aclimo en la cara hay que darle más me faltan un par más me faltan un par acá en filita todos vienen bien me gusta perfecto perfecto muy sencillo también esto me encanta matar a gente con diferentes armas me encanta matar a los soldados que no más leo bueno 27 hay que hacer 28 damos un pasito para abajo tiramos un Nikita y apretamos a Nikita otra Nikita rápido otro Nikita rápido vamos un segundito otro Nikita rápido no importa nada las balas son la cara pues que las balas son la cara son parte del oficio el mejor lugar para hacer esto es hacia abajo lo puedo hacer hacer cualquier rincón pero yo he probado todos los rincones y siento que de arriba es el más lento derecha el segundo más lento en la izquierda casi lo consigo y abajo siento que es el más rápido y más ordenado o sea como que van en sincronía y se permite hacer esto todo el rato bien a nosotros no se entierran en realidad fueron 30 no me contaron los últimos dos perfecto lo conseguimos muy justo me ha costado me ha costado como 20 minutos esto pero bueno Nikita ha conseguido bueno pasamos a PSG 1 enemigo 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 con PSG 1 si no crees el bailoteo este pues realmente puedes agarrarte hace más esperen un segundito espero hay que hacer 18 creo 19 no recuerdo si si 18 era el oro o uno más de 18 no puede ser que estés fallando hasta un tiro en ese sería terrible el perdón ahora mismo en este punto cuando bueno ya ganamos aunque me lo he hecho mucho más al final me quedé un poco sin pegarle al último no le pego al último el 20 me costó pero bueno ha sido bastante sencillo este desafío lo he hecho en la tercera creo me faltó acordar un poco de las posiciones de los enemigos y bueno Stinger el último de un minuto battle premio el enemigo con Stinger que te da pena que me me ha apuntado a donde quiera la niquita pero no bueno es culo mierda más posiciono bien cerraron Stinger es que niquita creo perfecto la primera la verdad que es bastante sencillito este desafío normalmente los de PSG1 y Stinger no me son un problema pero si he sufrido este desafío de un minuto de batalla precisamente este el de contar los objetivos lo he sufrido bastante he tenido que dedicar un buen tiempo he estado no sé como logra con este video que no sé cuánto va a quedar pero realmente colo cuando edito quedan 10 minutos pero bueno hasta aquí voy a ir dejando el video de hoy voy a intentar separar el modo especial ya que son desafíos diferentes prefiero hacerlo en parte separadas así que hasta acá llega este capítulo les mando un gran saludo a todos muchas gracias por estar ahí hasta otra cuídense un gran saludo a paso